Las descripciones de estas representaciones, que da tan poco más o menos de la época en que Molière reinaba en Francia, nos enseñan la existencia de apuntadores llamados curombo. Vestidos de negro apuntan el texto a los actores sin ocultarse. Después de una escena patética, el curombo se apresura a reparar el desorden del vestido del actor e intérprete de un papel femenino. Arregla sus cabellos y los pliegues de la capa. La tarea de los curombo consiste en retirar los objetos tirados u olvidados en el escenario por los actores. Después de una batalla, apartan las pelucas, las armas, las capas. Si el héroe muere en escena, el curombo arroja sobre el cadáver un chal negro y cubierto por este chal, el muerto sale corriendo del escenario. Cuando conforme con la escena se desarrolla en la oscuridad, el curombo en cuclillas a los pies del héroe ilumina su cara con la ayuda de una vela de resina fijada en el extremo de un palo largo. Hasta hoy los japoneses conservan la manera de los actores del principio del drama japonés en el siglo XVI. No es así como la comedia francese busca resucitar hoy las tradiciones de los comediantes de Molière. Desde el extremo oeste de Europa, Francia, Italia, España, Inglaterra, hasta el extremo oeste. Durante la segunda mitad del XVI y todo el XVII han resonado en el teatro las campanillas plateadas de la teatralidad pura. No es evidente que los trucos adoptados por estas escenas debían disponer del área maravillosa que se llama proscenio. Al igual que la arena del circo rodeada de espectadores por todas partes, el proscenio está próximo al público para que ningún gesto, ningún movimiento, ningún juego fisionómico del actor se pierda en el polvo de los bastidores. Mirad con qué delicadeza están calculados los menores actos del actor en el proscenio. Podría ser diferente la proximidad del espectador que imponía el proscenio en las escenas antiguas inglesa, española, italiana o japonesa, no habría podido tolerar a un actor de patetismo afectado y falto de agilidad corporal.